Hasta la región de O'Higgins se trasladó el segundo tribunal ambiental para llevar a cabo inspección personal en el marco del análisis de dos reclamaciones presentadas por vecinos de la comuna de Litueche, que pretenden que las modificaciones de tres proyectos eólicos emplazados en la zona ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental. El recorrido fue encabezado por los ministros Marcela Godoy Flores, presidenta, Cristian del Piano Lira y Cristian López Montesinos, quienes fueron acompañados por profesionales del tribunal y representantes de todas las partes en conflicto. La controversia se generó luego que el Servicio de Evaluación Ambiental determinó que los proyectos de optimización de los parques eólicos Cardonal, Los Cerrillos y Manantiales, cuyo titular es la empresa Starcraft Eólico Sociedad Anónima. No debían ingresar a dicho sistema. El tribunal entonces, conociendo de estas causas, la audiencia de vista de la causa, estimó, no es cierto, previo a llegar al acuerdo que era necesario poder concurrir a la zona de emplazamiento de estos proyectos para estimar si efectivamente la decisión tomada por el Servicio de Evaluación Ambiental, que fue aquella que señaló que no era necesario que los tres proyectos presentados, las tres modificaciones al proyecto inicial, a la RCA inicial presentada por la empresa TATcraft, tuvieran, no es cierto, que ingresar a evaluación a través, no es cierto, del CIA. Ante esta resolución, las partes reclamantes estimaron que esta declaración es ilegal y concurren al tribunal a través de las causas ya individualizadas. Las reclamaciones que analiza el tribunal fueron presentadas por el Comité de Adelanto El Espinillo y Sandra Mabel González Castro, vecina del sector. En términos generales, los reclamantes sostienen que dichas iniciativas sí contenían cambios de consideración, por lo que debían ingresar a evaluación. Lo que debería hacerse ahora es básicamente una reunión entre, la reunión de acuerdo entre los ministros para estimar si efectivamente ya se logró generar una convicción por parte nuestra para poder dictar posteriormente la sentencia en esta causa. El plazo que nos obliga, la verdad, es el plazo básicamente de la dictación de la sentencia una vez que la causa haya llegado a acuerdo y tenemos el plazo en ese caso de 30 días. Música 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 Música